Llevo todo el día pensando en ti Y creo que tal vez ya me enamoré Tus ojos me nominan a quererte Y yo quiero ser el ganador Probablemente estoy imaginando demasiado Ya me vi haciendo planes entre tu familia y yo Que tu hermanita te diga que soy del mejor Porque estoy eternamente enamorado Quiero gritarle al mundo entero que conocí a la mejor Que por ti sigo siendo mi mejor versión Por eso soy el afortunado Me gusta mi vida Junto a ti Que más puedo pedir Que verte sonreír Y en la mañana poder besarte Juntos a ser mandado y cocinarte Acompañarte a ir con tus padres Saludo a tu abuela y procedo a contarle Que probablemente estoy imaginando demasiado Ya me vi haciendo planes entre tu familia y yo Que tu hermanita te diga que soy el mejor Porque estoy eternamente enamorado Quiero gritarle al mundo entero que conocí a la mejor Que por ti sigo siendo mi mejor versión Por eso soy el afortunado Probablemente estoy eternamente enamorado No tengo duda que mi vida a tu lado se siente mejor De rodillas te hago esta proposición Me deja ser el afortunado No tengo duda que mi vida a tu lado se siente mejor No tengo duda que mi vida a tu lado se siente mejor